Hoy en trucos y consejos de María les voy a preparar una deliciosa receta. Rollito de plátano maduro. Está buenísimo. Prepárenlo. Está riquisísimo, es bueno y barato y fácil, fácil de prepararlo. Así que les voy a enseñar paso a paso. Y también en la descripción del vídeo les voy a dejar bien explicado las cantidades que necesitan para hacerlo el rollito y también cómo se prepara. Pueden dejarme en los comentarios si tienen alguna duda o desean que les explique algo sobre la receta. Así que nos vamos a preparar este delicioso plato. ¡Vámonos allá! Vamos a preparar este delicioso rollo de plátano maduro. Es riquisísimo. Y para ello vamos a utilizar tres plátanos. Así, maduros. Mejor que no estén tan maduros. En mi caso lo voy a hacer así, bien maduritos, porque no tengo otros. Pero les recomiendo que utilicen los que son amarillitos, que no están ni muy maduros ni muy verdes, porque así nos queda la masa más fuerte, más durita. Yo voy a intentar hacerlos con esto, pero me va a quedar blanda la masa. Así que les cortamos las puntitas de los plátanos y los ponemos a cocinar con la piel, con la cáscara. Les voy a poner agua y los dejo hervir. Si estuvieran amarillitos, los dejamos hervir más tiempo, pero en mi caso los voy a dejar hervir poco tiempo. Ahora he picado o he cortado una cebolla redonda. Le voy a poner así un chorrito de aceite como para sofreírla. Le ponemos sal al gusto. Y mientras se cocinan los plátanos maduros, pues vamos a freír la carne junto con la cebolla. A sofreírla, que nos quede guisadita. Yo estoy utilizando carne de ternera. Le ponemos sazón a la cebolla. Le pueden poner ajo molido o dientes de ajo. Le ponemos colorante. Yo le estoy poniendo cúrcuma. Le ponen el sazón al gusto. Luego la dejamos así sofreír y le ponemos la carne que se sofrita junto con la cebola. Y también les recuerdo que me dejen en los comentarios de qué país me siguen. Para mandarles un fuerte abrazo. Y hoy el abrazo es para Leti y para Antonella, que me siguen desde Armenia, Colombia. Dejamos sofreír bien la carne con la cebolla, que nos quede bien doradita. Luego los plátanos maduros ya están hirviendo y los voy a escurrir. Mira, sí, están buenísimos. Los voy a escurrir bien y luego los saco en un recipiente, quitándole la cáscara. Le quitamos así la cáscara. Y luego con la ayuda de un tenedor o de un pizza puré, los aplastamos bien. Le ponemos mantequilla. Y también le ponemos un huevo. Los machacamos bien, que nos quede una masita bien homogénea. Luego de estar la masita, la ponemos encima de una bolsa plástica para poderla aplastar. Pero yo les voy a dar un consejo. Si tienen papel vegetal, lo mejor es usar directamente el papel vegetal o papel de hornear, en lugar de la bolsa. Porque así no necesitan de cambiarlo. Luego aplastan el plátano, que nos quede gordito o gruesito. Porque si nos queda delgado, no va a aguantar el peso del relleno. Luego de estar aplastado, le ponemos el relleno. Que sería jamón de pavo o jamón de pollo. También le pueden poner mortadela. Eso ya al gusto. Yo estoy usando jamón de pollo. Le ponemos así. Y luego también le vamos a poner queso. El queso lo pueden usar al gusto. Yo estoy usando queso tierno. También pueden usar queso mozzarella. O un queso que vean que les queda bien de fundir. Lo acomodamos bien así. Y luego le ponemos la carne que habíamos guisado. Así. La ponemos así a lo larguito para poderlo enrollar. Y lo que les quiero decir es que al enrollarlo, después voy a cambiar la bolsa por papel aluminio. Y ahí está el truco. No lo pongan en papel aluminio como lo hice yo. Pónganlo en papel vegetal o papel de hornear. Porque el papel deja dorar el rollo. Y el papel aluminio no. No me lo dejó dorar. Así que yo tuve que sacarlo del papel aluminio y ponerle papel vegetal. Para poder que el rollo me quedara dorado. Por eso mismo quería explicarles para que no vayan a tener el mismo error que lo tuve. O que tuve yo. Así lo vamos enrollando con la ayuda de la bolsa. O la ayuda del papel vegetal que también es de fuerte y puede enrollarse fácilmente. Pongan bien cuidado. Este rollo es delicioso, pero se ve fácil. Parece muy fácil, pero hay que tener cuidado al enrollarlo. Porque no lleva harina, solo lleva plátano maduro. Y entonces es frágil. Y por eso mismo es mejor enrollarlo en el mismo papel porque ahí se deja quietito. Ahora lo que voy a hacer yo, imagínate, que lo voy a poner allá donde tengo el papel aluminio. Y se van a dar cuenta que no me va a quedar igual. Lo enrollamos bien y lo apretamos para que quede firme. Ahora sí, ya ahí va el truco. Lo pongo encima del papel aluminio y tengo que sacarle la bolsa. Imagínate, al darle la vuelta pueden dañar el rollo, se puede romper. En cambio, si lo ponen en el papel de hornear, no van a tener que hacer esto que yo hice. Imagínate, yo lo envolví en papel aluminio. Imagínate, le di la vuelta y lo puse al horno que lo tenía precalentando a 180 grados. Y lo puse ahí. Pero hay que dejarlo media hora. Y en esa media hora el rollo no me quedó así dorado. Me tocó sacarlo del papel aluminio y ponerlo en papel vegetal. Y este fue el resultado. Me quedó doradito. Y luego hay que dejarlo enfriar bien para poderlo cortar. Yo lo dejé, lo hice por la mañana y por la tarde lo corté y ya me quedó. Este fue el resultado, mira. Me quedó bien bueno. Lo acompañé con aguacate porque no puede faltar el potasio. Y pueden dejarme en los comentarios si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado mi receta. La hagan, la prueben, es buenísima. Y también, si les gustan mis recetas, se pueden suscribir en mi canal. Y tocan la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de mis recetas cuando yo suba los videos. Así, sean los primeros en ver las ricas recetas que les subo. Y también me pueden regalar un like. Yo encantadísimo. Bueno, y ahora los voy a dejar con este delicioso rollito de plátano maduro. Y que tengan un feliz y bendecido día. ¡Hasta luego!